Muchas gracias por continuar en América TV Noticias. La Secretaría de Protección Social del municipio compartió este 2 de junio información respecto a la situación de COVID-19 en la localidad. El número de muertes no aumentó, pero los casos activos superan los 100. El más reciente reporte del comportamiento del virus en el santuario fue compartido por la Secretaría de Protección Social y en él se observa que hasta el momento en el municipio se ha presentado la confirmación de 1.707 casos. Asimismo, se muestra que 1.535 son las personas que se han recuperado totalmente de la enfermedad desde que la pandemia hizo presencia en la localidad. Esto quiere decir que el resto de los casos se presentan de la siguiente manera. Un total de 122 pacientes se encuentran activos, 118 de ellos llevan la enfermedad desde casa y solo cuatro de los contagiados están hospitalizados en un centro asistencial. En el reporte entregado por las autoridades locales, se evidencia que hasta la fecha la cifra de fallecidos se mantiene en 50 personas a causa del coronavirus. Es importante continuar acatando los llamados de las autoridades de salud, donde se invita a extremar las medidas de bioseguridad y autocuidado para contener y evitar la propagación de COVID-19 en el santuario.